La cobertura eléctrica anual permitirá a partir de ahora que las unidades familiares que más lo necesitan tengan la seguridad de una potencia y energía eléctrica durante todo un año. Digamos que es una bonificación de una cantidad de energía consumida mensualmente y se asegura también la potencia contratada, incluye las dos cosas. Es diferente al bono social estatal que es simplemente un descuento en el consumo. Estos parámetros se han fijado en base a unos estudios y un programa piloto en el que han participado durante 12 meses 30 familias gaditanas. Es importante destacar que de estas 355 facturas casi el 70% son cero. Es decir, ese número de usuarios no han tenido que hacer ninguna gestión ni de ir a servicios sociales a que les resuelva el problema. Que estas familias han recibido formación en ahorro energético, en entender su recibo eléctrico y que entienden lo que tienen delante y que pueden gestionar su energía. Estas bonificaciones se conceden de oficio, es decir, las trabajadoras sociales serán las que evalúen los casos que pueden acceder a ellas y automáticamente se activarán. Lo que significará además de la seguridad de las familias durante todo el año la optimización de los recursos de la administración. Que las familias que son atendidas por la Delegación de Servicios Sociales solicitantes de ayuda en la factura de la luz serán sus casos revisados, serán, que ya sabemos previamente, que cumplen estos requisitos, se les informará y se les tramitará para poner en marcha esta ayuda. Para el consistorio esta iniciativa, que es pionera en España, es un paso más en el compromiso contra la pobreza energética. Hoy nace la cobertura energética anual y con ella reafirmamos nuestro compromiso como Ayuntamiento de Cádiz junto con Eléctrica de Cádiz en la lucha por que la energía sea un derecho. En las facturas de la cobertura eléctrica anual se reflejará de forma didáctica y desglosada el consumo de cada familia, así como las bonificaciones o en el caso de que se superen los límites establecidos, 3,5 kilovatios en el caso de la potencia, la cuantía a pagar.